El Fondo Nacional de Inclusión abrió una convocatoria a programas para personas con discapacidad. Vero González está con nosotros y con todos los detalles. Vero, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maga? Buenas noches. Este fondo se constituye, es lo que se llama el Fondo de la Ley de Cheques, se constituye con multas que se aplican a personas que elaboraron mal los cheques, ya sea por algún dato erróneo o porque no tienen fondos los cheques. Eso se destina para programas específicos para personas con discapacidad. La documentación para postular a estos fondos se presenta a través de la plataforma de trámites a distancia y estos fondos los administra la unidad ejecutora de proyectos que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ellos son quienes reciben las solicitudes y quienes asesoran de manera gratuita a quienes quieran postular. Esto es importante decirlo, que es gratuito porque muchas personas quieren cobrar por este asesoramiento, eso es incorrecto. Ok. ¿Y quiénes pueden postularse para esto? ¿Para quiénes estaría destinado? Bien, estos programas son federales y están destinados a personas, a organismos gubernamentales y a organizaciones no gubernamentales. Ok. Hay cuatro programas, vamos a ver las placas. Bien. El primero es el programa de apoyos técnicos para personas con discapacidad. Ok. Es para productos de apoyo, para la vida diaria, para favorecer la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y que se financian dispositivos, equipos, instrumentos o software. Bien. La persona no tiene que tener obra social o debe ser afiliada a Incluir Salud. Recordemos, Maga, que quienes tienen Incluir Salud son quienes tienen pensiones no contributivas. Incluir Salud no es una obra social, sino un programa de salud. Claro. Así que no cubre todo lo que cubren las obras sociales. Claro. Y si la persona tiene una obra social provincial o sindical, debe tener la negativa de cobertura para poder solicitar estos dispositivos. Bien. El segundo es el programa de apoyo a deportistas con discapacidad de alto rendimiento. Acá es importante decir que debe demostrarse que la persona practica deportes de alto rendimiento de una manera sostenida en el tiempo y se financian elementos que necesita la persona para practicar deportes, no calzado ni indumentaria. Puede ser, por ejemplo, sillas de ruedas para practicar rugby, tenis o fútbol en silla. Cosas específicas para estos deportistas. Que son sumamente costosas. Absolutamente. Y también hay un tercer programa, bueno, son cuatro, pero el tercero es el de inclusión educativa. ¿De qué se trata? Así es. Este programa lo que promueve es el mejoramiento de infraestructura, instituciones escolares de gestión pública o privada que tengan en su matriculación alumnos o alumnas con discapacidad. Es para la adquisición de equipamiento educativo adaptado o para mejorar la accesibilidad de sanitarios, rampas o sendas. Esto lo tiene que solicitar la cooperadora de la escuela o una organización que lleve adelante actividades de enseñanza de manera privada y justificar con la matriculación de alumnos y alumnas con discapacidad. Perfecto. Último programa, Vero. Así es. Es el de fortalecimiento de unidades productivas. Este brinda apoyo económico a unidades inclusivas que incorporen a personas con discapacidad. Lo que busca es que en el plantel haya al menos un 40% de personas con discapacidad. Está destinado a organizaciones de la sociedad civil que puedan acreditar que desarrollan actividades productivas, como pueden ser organizaciones de la sociedad civil que tienen talleres protegidos de producción. Que se dedican exclusivamente a eso. Exactamente. Es para comprar equipamiento o insumos. Bien. Ahora, los detalles que vos bien los acabas de mencionar, pero para quien quiera repasarlos y saber bien si cumple con los requisitos como para poder postularse, ¿dónde se los puede encontrar? En la página web www.argentina.gov.ar barra Andis. Y también se pueden hacer preguntas por WhatsApp al 5411 39101010. Es importante decir, Maga, que estos subsidios no son reembolsables. Sí hay que presentar facturas, pero no son reembolsables. Vero, como siempre, gracias por toda esta información. Es muy útil. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.